El equipo rojo se saca sus trapitos al sol, hay diferencias bastante notables del lado de las chicas, el equipo azul se encuentra bastante bajoneado por tener ya a dos elementos asegurados en ese duelo de eliminación, la fortaleza cambiará de color, a los rojos les surge, pero los azules podrían perderlo prácticamente todo. Ya sabes que yo soy Mauricio y quédate conmigo que es Proyecto TV, comencemos con este video. ¿Qué tal amigos? Espero que anden bastante, pero bastante bien y como lo acabamos de ver, un episodio de viernes atípico, en el cual pues esta situación de la eliminación prácticamente se pospuso y se sacaron de la manga al lado del repechaje y demás, algo que realmente pues no termino de entender, mejor hubieran dicho no va a haber esta semana eliminación y hasta la otra debido a la adaptación y demás. Sabemos que los tiempos de grabación se movieron bastante con la situación lamentable del huracán y demás, pero realmente creo que esto del repechaje termina siendo un poco injusto, hay que ser sinceros, porque ahora los azules que cayeron se fueron a un repechaje en el cual todavía no quiere decir que vaya a ser un azul a fuerzas sí o sí el eliminado. Mucho ojo porque inclusive por ahí se dice que también va a haber un atleta rojo, va a estar ahí mezclado la siguiente eliminación, que es la de la semana, donde ahora sí pues va a haber un eliminado sí o sí. Lo cierto es que la moneda quedó en el aire, una situación que no sé, se me hace injusta y se me hace más que injusta completamente innecesaria. Si tenían problemas en los tiempos y demás, creo que hubieran dicho lo más válido era decir, saben que esta semana no va a haber por la situación que hubo en el huracán y demás, las fechas se movieron y demás, pues vamos a dejarlo para la siguiente semana, para que tengan un proceso más de adaptación, de aclimatación, porque lo dijeron tal cual, pero entre comillas, todo ha cambiado debido a lo que ha pasado y ahora las nuevas reglas y la adaptación es diferente y demás, por eso hay un repechaje. Yo la verdad no termino de entender esto, no se me hace muy justo que digamos, pero bueno, realmente el equipo azul cayó, el equipo rojo logró salir de esa desventaja que llevaban de la penalización de los segundos y miren lo que son las cosas. Pues Manuel estuvo ya con esa lesión, directamente se fue al duelo de eliminación, mientras que del otro lado un pato que lo vimos bastante triste, un pato que lo vimos muy bajoneado y un pato que para mí merece seguir en competencia. Les voy a ser sinceros, para mí es de lo mejor que ha mostrado el equipo azul en cuanto a actitud y cómo se desempeña y cómo se desenvuelven los circuitos, pero simplemente también creo que hay justicia y si no puedes ir a un duelo de eliminación y regresar, pues simplemente ni cómo ayudarlos, ya veremos qué sucede. Pero lo que sí vamos a ver en este siguiente episodio es un conflicto que hay entre los rojos. La verdad es que los rojos como que en esta temporada están teniendo sus diferencias entre ellos, pero también veo que en esta ocasión es sano lo que se están diciendo. Es sano lo que están diciendo ahí entre Valeria y Dariana, que pues nadie tuvo la confianza, nadie se vio con la seguridad, Dariana le dice que no tiene por qué cargar con todo el peso, pero la situación ahí está, ahí está el conflicto que se hubo, porque por un lado llega alguien que dice yo levanto la mano, yo voy, y del otro lado dicen sabes qué, relájate, no te lo tomes así de esa manera. O sea, creo que como dicen por ahí, con nada estamos contentos y es un claro ejemplo del equipo rojo, que no le veo más sentido a tener una discusión de este tipo. Simplemente hablarlo y ahí quedó, no estar hablando detrás, no estar generando cizaña. Hay muchos que dicen que Dariana simplemente busca polémica, pero recordemos que para hacer polémica, para tener una discusión, se necesita de dos o más personas. Ella sola no lo puede hacer todo. Si alguien más está también haciendo este tipo de comentarios y polémicas, pues ahí ya se está saliendo de control. Creo que se necesita más de uno, lo vuelvo a repetir. Sería injusto cuestionar y criticar a alguien nada más por lo que vemos hasta unos pocos días en televisión. O sea, falta muchísimo esta aventura de Hexatlón y creo que poco a poco irán saliendo a flote las verdaderas personalidades de cada quien. Así es que estamos muy temprano para empezar a sacar juicios. Vemos que va a haber un duelo por ventaja y demás, pero sin duda alguna el punto importante es el duelo por la fortaleza, por esa villa 360. Y es que amigos, debemos recordar que los azules han estado ahí desde el día 1, prácticamente desde que llegaron no la han soltado. Es por eso que para los rojos es ahora o nunca. Los rojos llegan con esa motivación extra de haber pues prácticamente mandado a los azules a este repechaje de eliminación y se quitaron el castigo y la desventaja. O sea, vienen con el ánimo a tope, mientras que del otro lado los azules ya los vimos bajoneados con la lesión de Manuel y demás. Así es que el ánimo no es el mejor en el equipo azul. Yo lo digo, por eso es ahora o nunca. Para mí, esto no es un spoiler, pero para mí a manera bastante personal, creo que el rojo tiene lo necesario, se está juntando todo para que en este momento por fin salgan de la barraca metálica. Lo vuelvo a repetir, no es ningún spoiler, es simplemente un análisis, un punto de vista mío porque todo se está juntando. Es ahora o nunca. Yo la verdad veo muy difícil que vuelvan a tener otra oportunidad así en un momento anímico en Hexatlón, en lo que están viviendo y tienen que salir de ahí simplemente para cambiar el chip, para llegar a conocer las bondades que tiene, entre comillas, esa Villa 360, porque realmente para mí nadie pierde. O sea, están un poco más aislados y un poco menos de comodidades, entre comillas, pero no veo un sufrimiento tal como, o castigo tal como irse al campamento. Así es que amigos, pues a final de cuentas ya veremos qué es lo que sucede. ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? Déjamelo aquí abajo en la cajita de comentarios. ¿Qué piensas del equipo rojo? ¿Qué piensas del equipo azul? ¿Crees que logran ganar la fortaleza? ¿Crees que esa fortaleza ahora sí cambia de color o seguirá siendo azul? La verdad, esto del repechaje, también platícamelo aquí abajo en la cajita de comentarios. Yo soy MousesProyectoTV, nos vemos más adelante, claro, si ahí arriba nos lo permiten. Y te deseo que sigas teniendo o que empieces a tener un excelente fin de semana, lo que viene en puerta, que sea grandioso para ti. Ya sabes, nos vemos más adelante, claro, si ahí arriba nos lo permiten. Adiós. 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 Adiós.